Tomamos un par de copas ¿Quién te dará calor? ¿Quién te va a tocar como yo? Dime quién rozará tu piel Haciéndote estremecer ¿Quién te hará volar como yo? Y si te encuentras la noche tena Voy a cumplir aquella promesa De arrancarte y vayas donde yo voy Vamos un par de copas, mamí Voy a comerte la boca que a ti Me das todo lo que quiero de vos ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Mami! ¡Cumbia de la pura, mami! Dime quién te hará el amor ¿Quién te dará calor? ¿Quién te va a tocar como yo? Dime quién rozará tu piel Haciéndote estremecer ¿Quién te hará volar como yo? Y si te encuentras la noche tena Voy a cumplir aquella promesa De arrancarte y vayas donde yo voy Tomamos un par de copas, mamí Voy a comerte la boca que a ti Me das todo lo que quiero de vos ¡Cumbia! 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 Y de la pura, cumbia Con tu media razón ¡Cumbia! 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 Y si en él Tú encontraste felicidad La que nunca yo te pude dar Quizás con él Sabes lo que es amar Y si con él Descubriste el amor Te deseo lo mejor No te preocupes No me queda rencor Así es el amor Así es el amor, Donato Así es el amor, Donato Así nomás Así nomás Así es el amor Y bueno Eso es Bueno, bueno Muchísimas gracias Qué final Hola, ídolo Pero qué final, Martinsito, querido Bueno, papá Bueno, contento Qué bueno